No me cojas la mano, además no me estoy respetando así, ¿oyó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé por qué está metido, estoy teniendo un problema aquí con mi novia Pues muy perraco con las mujeres Solamente le estoy hablando A ver pues, ¿qué pasa? Le estoy hablando ¿Estás hablando de qué? ¿Estás braviando? ¿Qué pasa, mijo? Ya, ya Un raperito con su cadenita de qué? Quiero mi hermano, esto es un experimento social, esto es una cámara Tranquilo, te estamos viendo a ver cómo reacciona la gente ¿Por qué no me miras a los ojos? Me tenés que estar mirando a los ojos cuando estamos hablando Ya te estoy mirando Yo siempre te lo he dicho Siempre Por favor, y me miras a los ojos Acá vamos a hablar Lárgate de aquí, lárgate, lárgate de aquí ¿Qué le pasa a usted? ¿Y por qué le empuja? ¿Por qué es mi novia? Ella también me empujó acá No, pero es que ella es mujer Además, ella la embarazó a las defensores de las mujeres, pues ¿Qué mala? No te deje tratar Me parece muy... Cámara escondida allá Saluda a la cámara escondida acá Es que es a la maricada con usted A toda hora Ah, yo me traté así ¿Qué tú vas a hacer con un novio? Como... No me estás hablando así, ¿oís? No me estás hablando así, ¿no? No me estás hablando así Me estás hablando así, a lo bien Eh, yo no me voy a ver a mí A ver si están muy puestos ¿Por qué la están jugando? Porque estamos teniendo un problema Está muy parado No me vean que... No me vean que... ¿Por qué no hace así? ¿Por qué? ¿Por qué no hace así? Yo le quiero contar que eso es un video ¿Vean a la cámara escondida allá? ¿Vean a la cámara escondida? Es que siempre, siempre, siempre son los maricasco Ya no es que se lo así ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no es que se lo así ¿Por qué? No entiendo Eh No entiendo Eh No entiendo